Música Siguiendo un poco el ejemplo este de la transición de la guía telefónica tradicional a lo que sería la búsqueda hoy en los buscadores más conocidos podemos pensar lo siguiente, uno cuando buscaba en una guía telefónica decía bueno quiero buscar una roticería, una pizzería lo que hacía era por un lado ir a la parte de páginas amarillas ir a donde están todos los comercios alfabéticamente buscaba la palabra P y a partir de ahí veía ciertos anuncios algunos eran destacados, otros era simplemente el nombre, la dirección y el teléfono y hoy lo que podemos hacer en la web es una búsqueda un poco más dinámica más simple porque hoy simplemente escribimos pizzería pizzería en Rosario, pizzería en Argentina, no importa lo que podemos es escribir una necesidad Google la interpreta y lo que hace si nosotros escribimos pizzería el buscador en primer lugar va a ver desde dónde estamos buscando desde qué ciudad estamos buscando con lo cual si estamos buscando desde Rosario lo que nos va a mostrar son opciones de pizzerías en Rosario como primer medida después va de entre las pizzerías de Rosario que tienen alguna presencia en la web va a fijarse cuáles son las que cumplen mejor con los lineamientos del buscador de esta forma van a aparecer en primer lugar las pizzerías que hayan trabajado mejor su sitio web y a su vez estas búsquedas últimamente están influenciadas mucho por las redes sociales con lo cual hoy el orden de la búsqueda va a ser alterado también por la presencia de las distintas pizzerías en los medios sociales con lo cual todo esto en su conjunto hace que los resultados de búsqueda estén organizados por una serie de cuestiones que son la localización, los intereses de la persona que es la forma de describir la búsqueda la relevancia, la importancia que tenga en redes sociales lo bien que esté armada la web y todo esto termina en un ranking o en una forma de armar esta serie de resultados que va a ser lo que uno termina viendo y en función de eso consultando en la web una cosa que es importante destacar siempre cuando se trabaja en la web es el tema de tener una estrategia tener un lineamiento a seguir tener pensado en las acciones que se vayan a hacer en primer lugar lo que tiene la web respecto a los medios tradicionales de marketing, de difusión es que se puede medir todo lo que se hace hoy en la web lo que podemos plantear es una acción determinada y podemos ver el retorno de eso podemos ver cómo la gente responde podemos ver si nuestro producto realmente es atractivo para la gente y todo esto es algo un poco novedoso porque los medios tradicionales no permiten este feedback con el público entonces está bueno tenerlo en cuenta porque esos son datos muy útiles para saber si lo que estamos haciendo realmente tiene efectividad si realmente le sirve a mi producto, a mi empresa otra diferencia que tiene el tema del marketing digital es que por lo general tienen menores costos los costos de poder tener una web, de poder tener presencia en redes sociales es mucho menor hacer una gran campaña en televisión, en radio, afiches en la vía pública y no por eso tiene una llegada a menos gente es importante también destacar la segmentación del público que se puede hacer a través de la web hoy como nunca se puede dirigir una determinada acción publicitaria a un grupo muy específico de personas podemos hablar de hombres de entre 20 y 30 años que vivan en el sur de Santa Fe que tengan gustos por el automovilismo y podemos hacer que todos nuestros esfuerzos y nuestros recursos estén destinados únicamente a ese grupo de personas que sabemos que de alguna forma es el target al cual apunta mi producto o mi servicio gracias